Y nadie nos va a parar Yo, esto es feo, pa'l mundo entero Y nadie nos va a parar, nos va a parar, nos va a parar He tenido un millón de razones, he entendido a mil corazones Fui dejando todo lo malo atrás, pero lo que quiero contigo es bailar Solo dame una noche contigo, que seamos mucho más que amigos Vente conmigo a soñar Yo, yo, yo Guess I won't stop, here we go Cause you know we got the rhythm that steals the show Yo, Guess I won't stop, here we go Everybody get down right on the road Y rápido, rápido, rápido Mi corazón palpita cuando tú te acercas rápido Que bien ella se ve, sí que lo hace bien Somos tú y yo, bebé, hasta el amanecer Y nadie, nadie, y nadie nos va a parar Y nadie nos va a parar Nos va a parar Nos va a parar Nos va a parar Y nadie nos va a parar Nos va a parar Nos va a parar Check me out, huh Where you been? I'm alive I've been searching for that Mrs. Wright Been around the world, in the world and back But nobody has what you have Rock Pump, 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 pump My heart goes pump, 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 pump Cause I need you here and I need you now And I'm never falling out this club Bum-pump Vida, la vida, es alegría Bailemos todo el día Que el cuerpo pide más, 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 más Vida, la vida, es alegría Bailemos todo el día Que el cuerpo pide más, 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 más Y nadie, nadie, y nadie nos va a parar Y nadie nos va a parar Bailando por la vida y al fin te veo Cuando te me acercas, yo no lo creo Llegaste a mi vida y no te dejo Y nadie nos va a parar You are my love, you are my love Te voy a amar, nadie nos va a parar La vida es alegría, bailemos todo el día Que el cuerpo pide más, más, más La vida es alegría, bailemos todo el día Que el cuerpo pide más, más, más Nos va a parar, nos va a parar Esto es tirado Para el mundo entero Y nadie nos va a parar Nos va a parar Nos va a parar Y nadie nos va a parar Nos va a parar Nos va a parar censor ¿Qué prueba? Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha ¡Gracias!